Iniciaron las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Iniciaron con pie derecho para la Selección Colombia, no tanto para el pie, para el tobillo de Santiago Arias, que sufrió una terrible lesión en el día de ayer en el Estadio Metropolitano. Tres goles por cero en un inicio de eliminatorias atípicas, sin público, sin esa efervescencia en las calles de Barranca Bermeja y por supuesto del país, pero todos entendemos que es por la pandemia, que es por cuidarnos porque este virus se vaya pronto. Tres goles, dos de Luis Fernando Muriel, uno de Duván Zapata, continúan con pie derecho los jugadores que están en el exterior y que hoy muestran esa regularidad en la Selección de nuestro país. Ahora se viene un segundo examen, se viene frente al seleccionado chileno que viene de perder, vamos a ver cuál es el comportamiento por los dirigidos por el entrenador portugués Carlos Queiroz, en un compromiso que siempre ha sido difícil enfrentar al equipo austral. Tres puntos importantes frente a un seleccionado venezolano que siempre ha complicado en el inicio de las eliminatorias o cuando se dé el compromiso a los cafeteros. El próximo martes, una nueva historia, un nuevo capítulo de estas eliminatorias frente a Chile por la segunda fecha de las eliminatorias sudamericanas.